En este festival maravilloso. Adelante chicas, pasen nomás. Hasta aquí vamos bien, dijo el pollo en la puerta del horno, señor alcalde. Sí, después me lo comí yo. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Y algo más se comió también, señor alcalde, seramos sinceros. Ahí están las chicas, por favor, júntense, júntense las cuatro. Vamos aplaudiendo, a ver qué dice el público. Acérquense, a ver si coinciden con nuestro jurado. Si no están de acuerdo con el jurado, pueden tirar todo tipo de cosas. Tomates, paltas, necesitamos acá una ensalada mañana. Y aquí está la cuarta chica. Voy a ir mencionando desde el cuarto hasta el primer lugar, por supuesto. Vamos a quedarnos con las dos finalistas en el último instante para en ese momento decir quién es la ganadora. Vamos a pedir que dé un paso a quien ocupa el cuarto lugar, en este caso que se lleva un vestido maravilloso de un gran diseñador chileno, más algún premio extra. Señoras y señores, quien ocupa el cuarto lugar es Paz Vargas. Paz, adelante con el aplauso, igualmente de todo nuestro público. Vas a recibir un vestido precioso, que te lo van a dar, por supuesto, en Camarines, para que tú lo luzcas en la fiesta próxima que tengas importante. Tercer lugar, el tercer lugar, entonces, que va a recibir premio en dinero, más regalo de Amor Plaza, el Roble. Es para María Carolina Acuña. Ahí va nuestro alcalde para poner la banda correspondiente a quien ocupa el tercer lugar. Cuarto lugar, un vestido del diseñador Israel Gamos. Y el tercer lugar también recibe 200.000 pesos. Recordemos que quien obtenga el segundo lugar va a llevar 300.000 pesos y un fin de semana en el Hotel Plaza, aquí yo, más regalo de Amor Plaza, el Roble. Ok. Señoritas, vengan las dos aquí, por favor. Flores para cada una de ellas. Una de ustedes se va a convertir en reina, entonces, de nuestra bendimia. Va a representar a Chillán durante todo el resto del 2016 y parte del 2017. Y así, tomaditas de la mano, las quiero ver siempre, con mucha amistad, con mucha alegría y armonía, que es parte también de la belleza que estamos buscando hoy. Ya saben, entonces, cuáles son los premios. Solo solamente falta decir quién es la reina de nuestra fiesta patrimonial de la bendimia. Tengo ya quien, el nombre de la ganadora. ¿Será Jocelyn o será Valentina? Vamos a ver qué dijo nuestro jurado. Atención, chicas, y atención, querido público. Ya tenemos reina Chillán 2016. Y su nombre es... ¡Valentina Silva! ¡Valentina Silva es la ganadora, es la reina de la bendimia 2016! Decisión compartida, afortunadamente, con nuestro público. Decisión de nuestro jurado, que ha dejado contenta a la mayoría de la gente, que es lo más importante. La gente general también piensa. Adelante será alcalde, adelante será concejala, María. Y aquí viene la reina a entregar el cetro a la nueva reina, Valentina Silva. Reina 2015, que está con nosotros ahí para sacar esa corona y depositarla en su sucesora. Está muy emocionada Valentina. Felicidades a Paz, a María Carolina y a Jocelyn por haber llegado a esta instancia. Y desde luego, a quién será a partir de este momento. Cuando veamos esa corona en su abecita, se convierte en la reina. Y a partir de este momento, de estos segundos, ya tenemos nueva reina bendimia 2016. El aplauso para la nueva reina, Valentina Silva. Gracias a nuestra reina, que lo hizo muy bien durante todo el convivio y se nos representó como debía ser a toda la gente. Gracias, señor alcalde. Vamos a entregar los cheques. ¿Te parece bien? Para la dama de honor, vale decir, el tercer lugar. 300.000 es el segundo lugar para Jocelyn Rojas. Y el medio millón de pesos para nuestra reina de la bendimia. Valentina, ahí está. Sí, ella puede elegir el pasaje, ¿no? Pasaje con destino nacional. Desde luego, también está para nuestra reina. Sí, sí, sí. Valentina, llevándose todos esos premios. Y por supuesto, el cariño del público, el cariño de su familia. Esta bella chica que se convierte en representante de todos ustedes. El aplauso más grande para nuestra reina y para cada una de las chicas que llegaron a este escenario. Todas bellas, amorosas, simpáticas, piernas que lo hicieron muy, muy bien. Nuestra reina 2015 también acércate, mi amor, para que salga en la prensa. Usted es dueña del escenario, por favor. A la reina pasada le vamos a entregar flores. Eso. Ahí está toda nuestra prensa.